En esta decimoséptima convocatoria se entregarán más de 415 millones de pesos en estímulos a los 21 ganadores, quienes a través de la academia y la investigación contribuyen a la transformación local. Serán más de 415 millones de pesos que repartiremos en estas categorías para los premios, fundamentalmente en tres. Uno, a quien represente el investigador o la investigadora que lleve toda su vida dedicada a la investigación. Dos, a los estudiantes de pregrado que tengan proyectos de investigación significativos. Y tres, a las investigaciones que representen un aporte en investigación y desarrollo. Desde su creación en 2006, Medellín Investiga ha entregado 215 reconocimientos a actores de la academia y la investigación. Estoy agradecido con los premios Medellín Investiga porque nos brindan un apoyo y nos dan un incentivo y valoran y reconocen la importancia de la investigación. Con estos premios se busca exaltar la labor de personas e instituciones que con su trabajo contribuyen a la transformación social y al reconocimiento de la capital antioqueña como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.